Una seta pa' fumar, en ti no paro y pensar, es que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal, solo quiero que regreses, que sin ti no puedo No sé si tú quieres, tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres, a mí me sobran las mujeres Recuerda que le amo a nadie ese mal Nadie se muere, pa' que lo supere Tú irás pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres, a mí me sobran las mujeres Recuerda que le amo a nadie ese mal Nadie ese mal Vemos coquileros, pero no estamos late Tú has visto los cheques, esto es de 36 Yo te voy a dar un par de días de break Pa' que vire conmigo y te coma la estrella No estamos chéverees, ahora estamos blu-ray Fumando high dentro de un X-A Echando un poke-pray, mami, evita el delay Yo amanezco el condado con otra, comiendo frutito y pancake Yo sé que tú me quieres, yo también te quiero Si algo te pasa en la calle, me muero Dale, vuelve a casa y recoger reguero Y piche a los cuero, porque gracias a ti ya no soy pistolero Por tu peso, orgullo es que mereces, pero si quieres regresa, bebé, sabe que yo no sé Si tú quieres, tú eres pa' atrás si tú me quieres, pero si tú no quieres a mí me sobran las mueras Recuerda que de amor nadie se mueras, nadie se mueras, pa' que lo supe Tú eres pa' atrás si tú me quieres, pero si tú no quieres a mí me sobran las mueras Recuerda que de amor nadie se mueras, nadie se mueras, pa' que lo supe Yo te voy a negar que no hace mucha falta Te sigo esperando, pero tú te tardas Rezo un padre, maestro y un ángel aguarda Si yo fuera otro deseo, con rayos Te parto bien más, te puse este en alta Diciendo a todo el mundo que te tengo harta Voy a romper tu foto, recuerdo visitarte y me voy pa' la calle Si tú quieres, pues brinca y salta Yo sé que tú me quieres, yo también te quiero Si algo te pasa en la calle, me muero Dale, vuelve a casa y recoge el reguero y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que mereces, pero si quieres regresa, bebé, sabes que yo te espero Hoy yo compro una seta pa' fumar Argentino paro y pensar, es que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses, que sin ti no puedo estar Pero si tú quieres, tú irás pa' atrás si tú más quieres Pero si tú no quieres, a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere, nadie se muere, pa' que lo supere Tú irás pa' atrás si tú más quieres, pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere, nadie se muere, nadie se muere, pa' que lo supere Tarell, tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo de ser Esta es la verdadera vuelta, bebé Ahora dime John Martino, esta es la segunda temporada, oíste, bebé Suárez Sinfónico Ganjo The I.T. for life, mané La-ta-ta-ta Ahora dime los habichos No, pa' allá de la verdadera vuelta, oíste, bebé Suárez Suárez Mi 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 Mi